Este es el escenario que vemos durante la época de verano. Hectáreas completamente reducidas a cenizas, producto de las altas temperaturas y sobre todo la mano del hombre. Es por esto que la UFRO, en conjunto con la CONAF, han desarrollado una herramienta inteligente e innovadora para detectar posibles focos de incendios forestales ocasionados por quemas agrícolas a través del monitoreo satelital que informará sobre temperaturas del suelo, la humedad relativa del aire y la velocidad del viento, siendo más eficiente la toma de decisiones a la hora de prevenir y controlar el fuego. La idea del proyecto es un monitoreo de quemas agrícolas pensando en llegar a poder proponer un índice de peligro de incendios forestales o de potenciales incendios forestales a partir de quemas agrícolas. Ya es un aporte el intento que existe de innovar. Eso ya es valorable en cualquier parte. Incluso si el resultado fuera menor, que yo creo que no lo es en este caso, incluso aunque fuera un fracaso en algún momento, es un aprendizaje importante. Este no es un fracaso, lo veo muy positivamente y ya he pedido que lo integremos a nuestro sistema y también, como lo señalé, tenemos que ver algunos temas de este sistema que se está armando acá que se tiene que articular adecuadamente con los restantes sistemas que tenemos para mejorar nuestra capacidad preventiva y de combate posteriormente. Proyecto de monitoreo satelital que permitirá a las empresas abastecedoras de electricidad evitar que el tendido eléctrico sufra a la hora de existir un incendio de grandes características. En el caso de la principal herramienta, que es el visualizador, que para nosotros como empresa eléctrica es un muy buen elemento para usarlo en la temporada de quemas agrícolas durante los meses de marzo y abril de cada año porque nosotros con esa herramienta podemos ver en qué momento y en qué lugar se está quemando rastrojo agrícola, principalmente cercano a nuestras líneas eléctricas que son las que, en caso mío, por mi cargo, tengo que custodiar y estar pendiente siempre de ellas para que no opere la línea y haya un normal flujo de energía eléctrica hacia el sur de Chile. O sea, sin duda es algo que aporta valor tanto para la región como para nosotros porque nosotros, lo que es Comasa, somos uno de los actores más grandes en la región en lo que es el tema del enfardado agrícola. O sea, nosotros anualmente estamos enfardando del orden de 35.000, 40.000 hectáreas. Entonces, este sistema nos viene a aportar de tal forma de que hoy día somos capaces de saber si tienen o no permisos de quema asociados por lo cual nos permite optimizar y planificar un poco mejor nuestros recursos. En ese sentido, ver qué predios retiramos primero, cuáles retiramos después. 200 millones de pesos costó este plan que pudo concretarse gracias al Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico que desde las aulas de la Casa Universitaria saldrá a la luz para apoyar en los momentos críticos que vive el sur de nuestro país durante el verano. ¡Gracias!